Hoy vengo a presentarles una plataforma súper completa donde tenemos la posibilidad de ganar hasta 17 criptomonedas diferentes. Así es amigos, 17 criptomonedas diferentes. Vamos a poder ganar aquí de forma totalmente gratuita. Aunque esto a simple vista pueda parecer la típica Fawcett de criptomonedas, la verdad es que está muy lejos de eso. Esto va mucho más allá. Vamos a ver. Esta página ofrece una gran variedad de secciones que podemos ver aquí con las que poder ir acumulando pequeñas fracciones de Bitcoin, Ethereum, Dash, etc. Así que en ningún caso vamos a poder catalogar esto como una simple Fawcett, más bien como una página GPT o página multitarea. Por otra parte, el hecho de que esté disponible para usuarios de todo el mundo y que desde el primer día ya puedas recibir tu primer pago, la convierte en una excelente opción para todos aquellos que quieran comenzar a ganar sin necesidad de invertir ni tan solo un dólar ni un euro. Vamos a ver un poquito más a fondo. En primer lugar, esta Fawcett que se llama Fawcett Crypto. Vamos a hablar un poco de la historia, porque ya ha sido fundada en el 2017. O sea que ya no es de ahora. Esta Fawcett de allá va bastante tiempo. Pues bien, es una web, como os he dicho, multitarea de registro y uso totalmente gratis, que ofrece la posibilidad de ganar dinero mediante la realización de distintos tipos de tareas. En concreto, más bien cinco. Mediante anuncios o anuncios PTC, mediante muros de ofertas, mediante enlaces cortos o diferentes, digamos, logros, por así decir. Bueno, también cuenta con un sistema de referidos que también lo vamos a ver. Y luego, bien, pues todas las tareas que se realicen dentro de la plataforma van a tener una recompensa en forma de monedas virtuales, las cuales se llaman coins, ¿vale? Como en cualquier otra Fawcett. Y después van a ser, pues, canjeadas por las distintas criptomonedas. Los pagos, como ya os he dicho, se realizan a través de Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, Digibyte... Y luego los vamos a ver porque son hasta 17 criptomonedas. Luego tenemos un mínimo de retiro, que son 500 coins, pero bueno, se llegan de una manera bastante sencilla. Una de las ventajas que tiene esta página es que no existe ninguna restricción geográfica, ¿vale? Por lo que todo el mundo puede participar, independientemente del país donde te encuentres. Da igual que estés en España, que en Colombia, que en México, vas a poder participar, ¿de acuerdo? En cuanto al registro, pues bueno, yo ya me he logueado, ¿vale? Si nos vamos aquí a mi perfil, yo ya me he logueado, pero bueno, el registro se completa en apenas unos 30 segundos. Simplemente hay que poner un nombre de usuario, la contraseña, repetirla, hacer un captchap y ya está. Una vez hecho, ya recibirás un correo de confirmación para activar la cuenta y listo. No hay que hacer nada más. Nos vamos otra vez al tablero de mandos. A ver, yo tengo la web así traducida al español, ¿vale? Si lo ponemos en el idioma en inglés, de todas formas se entiende bastante bien, ¿vale? Yo la tengo puesta traducida al español para así entenderla mejor, ¿vale? Y bien, pues aquí tenemos, os voy a enseñar un poquito el menú, que es bastante sencillo. Tablero de mandos, pues es donde estamos ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver las tareas en actividad, las tareas entrantes. Aquí esto es muy importante. Cada media hora podemos tener una recompensa de 21,88 monedas, ¿vale? Una visita diaria es una recompensa que vamos a tener activada cada media hora, ¿de acuerdo? Se llama el Rent to Claim, aquí lo tenemos, temporizador de reclamación cada 30 minutos, ¿de acuerdo? Después tenemos aquí anuncios de PTC, que como veis aquí simplemente es cuestión de pocos segundos, mirad. Simplemente tenemos que entrar y visualizar los anuncios durante 40 segundos. En este caso podéis ver que tenemos de 40 segundos después de 16, 16, 16. Si veis que tenéis un montón de anuncios, pues por cada anuncio os van a pagar una serie de monedas. Como veis vamos a tener diferentes formas de ganar dinero. Tenemos otra sección de encuestas que hay que desbloquear el nivel 20. Tenemos muros de ofertas, también hay que desbloquear el nivel 20. Que para desbloquear el nivel 20 lo que tenemos que hacer es visitar anuncios primeramente y la recompensa que nos dan cada media hora. Enlaces cortos, ¿vale? Pues aquí tenemos lo mismo, lo mismo. Mirar por una visita, mirar que nos dan 31,29 monedas. Simplemente tenemos que darle al enlace. Luego tenemos aparte de desafíos, aquí los tenemos todos. Como veis esto aquí ya se empieza ya a anotar el número de monedas. Fijaros que por alcanzar este desafío nos van a dar 437 monedas. Este otro desafío, 1125 monedas. Ya estamos hablando de muchas monedas. Y tenemos muchos. Aquí en esta página lo bueno es que nunca se acaban las tareas. Nunca se acaban. Y cuando acabamos podemos volver a empezar y siempre vamos a tener tareas disponibles. Vamos a ver un poquito por aquí. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver la pestaña esta de mercado. Bueno, pues aquí tenemos aparte de poder retirar nuestro dinero en forma de criptomonedas, también podemos intercambiarlo por artículos, ¿de acuerdo? También tenemos aquí pues esta opción, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistazo. Pero bueno, lo que todos queremos es retirar nuestro dinero en Bitcoin a nuestro exchange, lógicamente, ¿no? A nuestra wallet. Vale, sección de inventario. Pues lo mismo. Aquí nuestro inventario nos pondría los artículos que tenemos en nuestra cuenta, ¿no? Bueno, luego tenemos una sección de comunidad muy interesante también, ¿vale? Tenemos aquí una pestaña de noticias que aquí lo que nos va a poner son diferentes actualizaciones. Por ejemplo, mirar, ayer hace 20 horas, hoy es día 18 cuando estoy grabando el vídeo, ha habido pues una actualización. Esta noticia es de ayer, esta noticia es del día 9. Pues cosas que van o bien implementando o bien quitando, ¿vale? Siempre hay que estar un poco al tanto de estas cosas. Luego tenemos aquí una tabla de clasificación, que esto viene a ser como las personas que ahora mismo están teniendo más rentabilidad, ¿no? Como un ranking de los mejores, ¿no? Luego, importante, tenemos una guía de ayuda también, ¿vale? Si os sale en inglés, simplemente le dais clic derecho y traducís, que es como he hecho yo, ¿vale? Y bueno, aquí os pone un poquito, pues, por si andáis un poquito perdidos al principio, os dicen, pues, qué hacer para empezar a ganar vuestras primeras monedas, ¿no? Qué tenéis que hacer y consejos y demás. Veis que son cuatro pasos, ¿vale? Estamos en el paso 1, le damos a próximo, vemos el paso 2, paso 3, ¿vale? Y paso 4. Más cosas, centro de apoyo, vamos a traducir. Y aquí, bueno, pues aquí en el centro de soporte, esto, pues, es lo típico, ¿no? Preguntas frecuentes, ¿vale? Para cualquier duda que podáis tener, más problemas que se puedan presentar. Aquí lo tenéis todo, exactamente todo. Vamos a ir hacia atrás, vamos al tablero de mandos. Ahora bien, yo os voy a dar mi opinión personal antes de concluir el vídeo. Pues, qué decir, que esta web lleva más de tres años en funcionamiento. Y desde el principio, pues, ha estado pagando puntualmente y sin ningún tipo de problema. Bueno, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir. Uno de los puntos más destacados es que se puede solicitar retiros en 17 tipos de criptomonedas. Vemos aquí la pestaña de, a ver dónde la tenemos, pestaña de retiros. Aquí tenemos la pestaña de retiros. Y como veis, podemos retirar en todas estas monedas. Víctor Ren, Bitcoin, Dogecoin, Dash, tenemos Litecoin, tenemos Tron, tenemos Zcash. Bueno, tenéis que echarle un vistazo. Pero bueno, ya veis que tenemos aquí un montonazo de monedas en las cuales vamos a poder retirar todas las ganancias que vayamos obteniendo en la plataforma diariamente. Y bueno, sobre el mínimo de pago. Será diferente dependiendo de la criptodivisa que elijas para retirar y los fondos que haya disponibles en ese momento. Al igual que la billetera que podrás utilizar para recibir el dinero. Todo esto viene reflejado aquí en esta pestaña en la que estoy de retiros. Depende en la moneda que escojamos, pues nos va a poner el mínimo de retiro para cada una. ¿De acuerdo? Y bueno, a ver, yo creo que os decía que esta no era la típica Fawcett y demás. Pues básicamente porque es muy difícil encontrar una Fawcett como esta donde no te acribillen con toneladas de ventanas emergentes y de publicidad. Y aquí esto no pasa. Como veis, llevo con ella abierta aquí unos cuantos minutos y no me salta ni publicidad que yo no quiera ver. La publicidad que vamos a ver va a ser publicidad que nos van a pagar por ella. No que se nos abra de manera automática. ¿De acuerdo? Aquí esta web tiene una metodología. Cuanto más activo seas, más recompensas vas a tener. Es que es así, no hay más. Ya que el sistema de logros y niveles está hecho, aposta para eso. Para personas activas. Y bueno, la web es completamente gratis, sirve para personas de todo el mundo. Así que no se puede pedir más. Ya sabéis que esto es un canal de inversiones, tanto de criptomonedas como de otro tipo de inversiones que podéis ver en mi canal. Pero he decidido subir este vídeo porque había muchas personas que me estaban preguntando por plataformas donde poder conseguir criptomonedas gratis. Y entonces por eso hoy vengo a presentarles esta página. ¿Vale? Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que entréis directamente. Y como os he dicho, mi opinión. Aquí no nos vamos a hacer ricos porque vamos a ganar pequeñas recompensas. Que claro, una pequeña recompensa de aquí, otra pequeña recompensa de allá. Al final son muchas recompensas. Y poco a poco vamos acumulando. Como os he dicho, no es dinero para hacernos ricos. Pero ya sabéis en el punto en el que estamos ahora con las criptomonedas. Ahora es un buen momento para acumular criptomonedas. Pensar que el mercado está abajo. El mercado ahora mismo está por los suelos. Bitcoin creo que está ahora mismo en 41.000 dólares. Es muy posible que Bitcoin de aquí a abril, a mayo, volvamos a estar otra vez en los niveles que estábamos en noviembre. Así que todas las criptomonedas que podamos generar ahora se van en el tiempo a revalorizar. Van a tener mucho más valor. No sabemos cuánto valor. Puede ser el doble. Pero también puede ser 50 veces más. No lo sabemos. No lo sabemos. Este mundo de la criptografía está creciendo. Y aquí nos están dando criptomonedas gratis por prácticamente no hacer nada. Así que, bueno, aprovechar esta oportunidad. Si os gusta el contenido, dejádmelo saber en los comentarios y os traeré más contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo entonces. Y un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!